En un campo Me parece que ahora vamos a ver a estos personajes en acción. ¿Quién va a aparecer? ¿Quién va a aparecer acá? Sí, mejor. ¿Quién va a aparecer acá? 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 A las personas que están sentadas en las dos primeras filas, que las dejen libres porque los chicos tienen que sentarse ahí, salas de cuatro y cinco. Muchas gracias. ¿La boca? ¿Cuál es la boca? ¿Cuál es la boca, Belén? Dale un beso a tu mamá y a tu hermanita, Santi. ¿Cuál es la boca, Belén? ¿Cuál es la boca? Pablo, ¿el cable ese del cargador Pablo? Sí, ya le pedí que lo guarde. Eso hacía 17 años, ¿no es cierto? Era de la abuelita, era de la casa de ella, así que de año. Pero ponía aquí, ¿qué es eso? No, así, así, de pie. No, de pie sí, pero que no tenía electricidad, señor. No tenía electricidad. Ahora, ahora, el señor de... No tiene la preparación. No, venía acá. El señor Santemo me pidió la parada para mí. Pero ahora tengo que... no hay ningún enchufe en esa pared. Y vos sabés... Yo me acuerdo que en la pared se dice 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 que está muy viejito. En cualquier momento se le va a caer la punición que se queda de manera. Feliz Navidad, pila. Feliz Navidad. ¡Ojo, jo, jo! ¡Y vos, mamá, mamá! Estamos esperando. Hortencia, feliz Navidad. ¡Ojo, jo, jo! ¡Beso, beso! ¡Besos! ¡Belen, Belén! ¡Abró la luz! ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Oh, mamá! Una experta cocinera. Feliz Navidad. Mi suegra. ¡Ojo, jojo! ¿Qué le pasó a Belén? ¡Belén! ¡Belén! ¡A ver, ráe para cuenjo! ¡Ay, por bonita, la muy! ¡Ven a sentar acá! ¿Te acordás, Clarita? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Andrea, Marcial! ¡Feliz Navidad! ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! ¡Hola, Santi! ¡Feliz Navidad! ¿Entró con la marcha anunciada? ¡No! ¿Está al cuadrado? ¡Sí, sí, con la ciudad! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Me parece que viene Papá Noel, Papá, eh! ¡Me parece que viene Papá Noel! ¡Creo que viene por acá, Papá Noel! ¡Allá! ¡Está tocando el timbre! ¡Está tocando el timbre! ¡Ah, el timbre, el timbre! ¡Cuidado, abrí con cuidado! ¡Santia, nada! ¡Uy, quién será! ¡Ah, el timbre! ¡Hola! ¡Oh, papá Noel! ¡Oh, papá Noel! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Dónde está el timbre! ¡Santi, cerrá la puerta! ¡Santi, cerrá la puerta! ¡Santia, cerrá la puerta! ¡Santia, cerrá la puerta! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué risa! ¡Dónde está el timbre! ¡Que se portaron bien! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Santia, qué se trae! ¡Uy, qué se trae ahí! ¡Oh! ¡A ver, quién se portó bien por acá! ¡Santia, Santiago! ¡Ah, me diste la puerta! ¡Te pegaste a tu mamá! Puede ser verdad. No le vas a pegar nunca más. Te vas a portar bien. Vas a ser un chico bueno, estudioso. Y vas a cuidar a tu monita. Bueno, entonces vamos a ver si tenemos algo para vos. ¡Papá Noel! 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 Entonces, Andy, si fuiste un buen chiquito, como te vas a portar muy bien. ¡Uy, qué bueno! ¡Hola! ¡Papá Norel! ¡Besos! ¡Oh, oh, oh! Pero si te portás bien, te voy a regalar otra cosa. ¿Crees que te regale otra cosa, Santiago? Ah, sí, dejaré hablando. Santiago, creo que te regale otra cosa, pero tenés que prometerme portarte bien. Si no te portás bien, vengo y te lo saco, ¿eh? ¡Santi, mirá! Con los patines espaciales. ¡Los patines! Con las protecciones. Y después tenemos un encargo especial. ¡Ese es uno, tranquilo! Tenemos un encargo, pero ese es más grande, este es súper. Es la versión psicopnáutica. ¡Hablan los patines! Y después tenemos una changa acá que le encargaron a Papá Noel, que tiene que vivir. Esto es para el padre de Santi. ¡Oh, gracias Papá Noel! ¡Oh, feliz Navidad! ¡Hasta luego! ¡Chao, Belén! ¡Santi, un abrazo a Papá Noel que se va! ¡Vamos! ¡Besos y abrazos! ¡Oh, feliz Navidad! ¡Hasta luego! ¡Chao, Papá Noel! ¡Chao, Papá Noel! ¡Chao, Papá Noel! ¡Adiós, Papá Noel! ¡Adiós, Papá Noel! ¡Qué bueno! ¡Belén! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que vino Papá Noel! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mirá! 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 ¡Ay, qué lindo! ¿Santi, qué tenés ahí? A ver, mírame. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? ¡Ah, infinito! ¡Santi, mirá! ¡Mirá! ¿No sabés que vino Papá Noel? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Claus, vino Papá Noel! Sí, sí, sí. Lo crucé ahí. ¡Qué bueno! ¿Y eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pelén! 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 ¡Qué bueno que estás, Nancy! Esperá, esperá, te lo corto. ¡Qué pasa! ¡Pelén! ¡Uy! ¡Estas tres tabletas, no sé qué querrán decir! ¡A ver! ¡Ah, no sé! ¡Pelén! ¡Pelén! ¡Esto para Belén! ¡Toma la madre! ¡Pelén! 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 ¿A un pedículo? ¿A un pedículo? Sí. Vean la cara, el todo. ¡Jajajajajaja! ¡Oh, Dios! ¡Cuchi! ¿Quién es Cuchi? ¡Ey! ¡Eh, eh, eh! A ver si cabe el pie de vacío. ¡Ey! ¡Claus! ¡Klaus! ¿Eh? ¡Arriba! ¡Uh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale, voy, agarré! No voy, desayunos. ¡Ja, ja! ¡Ah, gracias! ¡Uh! ¡Pablo! 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 ¡Oh, hermana, qué hueve! ¡Qué papel! ¡A ver, a ver! ¡Pila! ¿Yo? ¡Marcial! ¡Ahí va, ahí va! ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo! ¡Pucha, que me robaron la billetera! ¡Marcial! ¡Ah, salí! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santiago! ¡Bésame! a ver los antes otro revento no puedo creer y a a Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Qué guay! ¿Se llevó a puesto? ¡Qué te lo prometí! ¡Pesa, eh! ¿Se llevó a puesto? ¿Se llevó a puesto? ¡No! ¡No, mi celular! ¡Guay, a Tata! ¡Tata! ¿La meto? Sí, name... ...es... ¿Dónde anda, Tata? ¡Cállate! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Cállate! ¡Vamos a sacarlo de acá! ¡Acá, Dios! ¡No sé de quién será! ¡Ah! ¿Qué? ¡Este es de mamá! ¡Espectacular! ¡Mamá! ¿Te gusta? ¡Dame esto! ¡Feliz Navidad! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Hola, Sophie! ¡Hola, Sophie! ¡Feliz Navidad, Néstor! ¿Qué tal? ¡Hola, Sophie! ¡Muchas felicidades! ¡Agui! ¡Hola, Sophie! ¡Hola, Sophie! Hola Néstor, hola Sofi, hola Sofi, feliz navidad Sofi, hola, dame con papá, hola Néstor, muy feliz navidad, como están ustedes? Bien, bien, bueno, te lo pasen bonito, te lo he extrañado Como estáis, chico, bien, extrañándome, bien Igualmente nombre mío lo mismo, te extrañamos mucho Estamos en casa Estamos en casa Estamos en casa Está Tensi, Pila, está Luz, Andorra, Andrea, Mariana, todos En este momento, después que se lo fue papá Noel, estamos abriendo a los juguetes Vaya ahí, la saqué Es como papá Noel, son bien Cómo los recibió de bien Santi Uy, bueno, ya lo ha cerrado del año pasado como yo lo hago Es para mí A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Le probaron la matita? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Cómo le va? ¿Apá hay otro regalo que le dejaron para vos? ¿Y el sombrerito? ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mamá! ¿Cuántos? Un beso inmenso, eh? Muy bien Muy bien Muy bien Acá lo primero ¿Este cuál ha hecho? ¡Mamá! ¡Felén! ¡Felén! A ver, para la madre, Belén Venís a ti ¿Tres amor, mi queridito? ¿Tres amor, mi queridito? ¿Tres amor, mi queridito? Bueno, hermoso, mi queridito, eh Para Beléncita, Felén, mirad ¡A la luz! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿A la luz? ¿Todo bien? Sí Acá está ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí Para Beléncita, la la luz ¿Este es para Beléncita? ¡No! ¿Se ha caso el club? ¡Ah! ¡Claro! Para Belén Mirá, bro ¡Bueno! ¡Bárbaro, eh! ¡Vamos viendo los pequeños! ¡Ve esto grande! ¡A la luz! Este ¡No! ¡No! Hola, Jorge. ¿Cómo te va, Fer? ¿Qué tal? Gracias. Qué hermoso. Me parece el troc final. Dale un beso enorme. Ahí, en el hospital, en el nombre de ustedes, ¿no? Para hacer que la regula. Bueno, muchas, muchas gracias. Este es para Belén. ¿Eh? Para Belén. Este también es para Belén. Ya, está en el centro. Estamos juntos. Bueno, 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 bueno. Ya extrañamos. Ya extrañamos a los 3 muchísimo. Deben ser cariño. Y te vemos para mañana. No, chiquitita. Tomá, acá tenés el auto con el otro minuto. ¿Vienen solo o venís? El otro minuto lo manejás. Bueno, perfecto. Perfecto. ¿Esto es el de los zapatitos? ¡Oye! Mirá que eso, bueno, se corto porque estoy en pleno abriendo los paquetes. ¡Oye! ¡Chao, queridito! ¡Eh, oye, salchichapona! Bueno, a luego. Ahí hay más cosas. Hay más. ¿Qué? Largar los globos. Así que sí, hay que largar los globos. ¡Sí, regalito! Tengo que seguir abriendo. Yo les estoy abriendo los regalitos. ¡Mamá! ¡Si no les gusta lo que yo hago! ¡Mamá! ¡Qué pesado! ¡Ah, sí! ¡Tengo un chingo, ¿verdad? ¡Son preciosos! ¡Muchas! ¡Para! ¡Lala Luz! ¡Ah, Lala Luz! ¡Lala Luz! ¡Ernesto! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, mirá lo que nos ha regalado Klaus! ¡No! ¡Si no les gusta, me lo llevo al barco! ¡No! ¡Pero a mi embarazo no puede ir, mamá! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Ah, eso! ¡Mirá! ¡Tirá todo esto! ¡Mirá! ¡A ver! ¡Sá! ¡Luz María! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Para vos! ¡Mirá! ¡Es que hay una cuatrita! ¡¿Qué más? ¡Esto para quién será? ¡Ah! ¡El de 3 de la talla! ¡Buenísimo! ¡Ah, viste! ¡Buenísimo! ¡Pero que no me seguís con los precios! ¡Para quién será! ¡Bien! ¡Buenísimo! 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 ¡Es que hay una cuatrita! ¡Santiago pesa mucho! ¡Para el tío de clavos! ¡Ah, no! ¡Para el tío clavos! ¡No! ¡No! ¡No, y a qué tío! ¡No, mamá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué es! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Es para Belén! ¡BELEN! ¡Belén! Eso es el encendido para la URRA Eso es el de Fabi Eso es el de Fabi Es el que tiene la presentación también ¿Y eso es Fabián? ¡Eso es Fabián y amor de tu amor! Estas manos Acá espera ¿Qué es todo? ¡Patricia! ¡Ay! ¡Mirá! Acá está esta No tengo ninguna de las partes. Esta es la final. Esta parte está demasiado. Esa es la mayoría que diría esos cuantos. ¡Oh! ¡Tamaño! León y también. ¡Presa, eh! ¿Cómo abren? Mirá que quiero ver el de Belén. ¡Ah! Esta es la reproducción de las muñecas de Renoir que le compraba el de Belén. ¡Ah, mirá! Ahora tenés las muñecas de Renoir y el cuadro de Clara. ¡Qué feces! Miren, se las regaló. Estaba visible y es muy muy bonso para que se puedan ver, en tantos entonces no les Вид plungamos las muñecas de Arya muñecas de PC. Esa es del体 que consigo sacar. ¿Cómo están? Voy a ver, parece は. A ver, presume. ¡Gracias! ¡Gracias!